¡Muy buenas, unicorniales! Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal. Vale, para poneros en situación un poquito, como veis es un story time hablando de mi primera experiencia en el psiquiátrico. Hace vídeos para hablar sobre todo de la dinámica de ese centro, de lo que se hacía ahí dentro, alguna experiencia que haya tenido yo. Pero no es para hablar de mi situación emocional ni para hablar de mi vida, ni de mi historia. Si queréis que hable de mi historia, de por qué todo me llevó a ese centro y todo el rollo, dejadme en los comentarios que no tengo ningún problema de grabar mi historia. Este psiquiátrico es un psiquiátrico leve, es decir, es un psiquiátrico de paso, para que me entendáis. Yo estuve en este sitio unas tres o dos veces. Es un psiquiátrico de paso que antes yo podía, porque estuve casi todo el verano, pero ahora actualmente solamente se puede estar un mes, un mes y medio más o menos. Es como para que pienses en lo que has hecho, para tenerte más vigilada durante un mes, es un mes y medio, aunque yo la primera vez estuve tres meses ahí dentro. Y luego está el más heavy, que el heavy estuve, que en ese sitio sí que estuve bastante tiempo. Primero estuve aquí, en este sitio, y luego me trasladaron al otro, que más o menos estuve un año en completo. Si queréis que hable de mi experiencia en este segundo centro, pues me lo decís, también hablo. Pero ahora mismo voy a hablar del primer centro que estuve, que fue el más leve, por decirlo de una manera. Pues en otro vídeo explicaré el otro centro. Era mucho más heavy, era un centro más, que podías estar perfectamente dos, tres años. Dependiendo de tu tratamiento y dependiendo de si tú puedes seguir, había mayores de edad, menores de edad y de todo. Y aquí solamente es un centro de menores de edad. Estoy un poco nerviosa, porque es un tema bastante serio, y es un tema que lo pase realmente mal. Lo quiero compartir con vosotros. Vale, pues vamos a empezar. Tengo las imágenes un poco borrosas, porque fue de cuando tenía unos tres años, y mi tío catorce años, más o menos. Me suena de segundo a tercero. En este sitio yo estuve ingresada por intento de suicidio, mi intento de suicidar. Un intento de suicidio que explico en nuestra historia. Para que estéis un poco más metidos en mi historia, en ese momento, tenéis que veros mis dos vídeos de nuestra historia con mi pareja, que explico más o menos con quién estaba. Pues tuve un intento de suicidio, porque estaba muy mal, tenía depresión, tenía muchas cosas malas. Y bueno, pues mucho no os puedo explicar de mis primeros días en sala de pediatría, porque yo primero, antes de ingresar en este centro, pues estuve en pediatría. No os puedo hablar mucho, porque no me acuerdo. Estaba muy sedada de las pastillas que me tomé, y muy mal todo. Me han dicho que estuve unos tres días. Se ve que me intenté escapar, porque yo iba en sillas de ruedas, porque no me podía mantener en pie. Y se ve que me intenté escapar con la silla de ruedas. Y mi madre hasta porque en ese momento mis padres no estaban intentándome coger. Ese mismo día creo que me bajaron al centro psiquiátrico. Me han contado de que primeramente conoces a tu psicólogo, que te va a llevar. Yo no me acuerdo, yo estaba muy sedada. Entonces me han explicado que estuve como una niña pequeña con la silla de ruedas yendo detrás de mi madre, y diciendo que no voy a hablar con él y que no le voy a ganar nada de mi vida, porque no le interesa. Cuando lo vi no me acordaba de eso. O sea, me lo contó mi madre y yo me quedé como, uff, ¿en serio me lo estás diciendo? Me acuerdo a partir de cuando estábamos viendo lo que me dejaban permitir entrar y lo que no me dejaban permitir entrar. Antes de empezar con ese tema, como es ese centro. Es un centro que tú puedes entrar, un ascensor que hay diferentes plantas donde puedes acceder, y luego hay dos plantas que no puedes acceder, que son estas dos plantas de psiquiatría, que te tienen que venir un enfermero y con la tarjeta te lleva. Abajo del todo es donde están las habitaciones, y arriba es donde está la sala como más principal. Vamos a empezar a hablar de las habitaciones. Tú bajabas y había una puerta muy grande de hierro, no sé, que tú no puedes abrir, también tienen que abrirlo con una tarjeta, y tú entrabas y era todo de colores, con todo números, y a la izquierda pues era con una cristalera donde estaban normalmente los enfermeros por la noche, cuando había siesta, y cuando estábamos abajo, pues ahí es donde estaban los enfermeros y donde tenían las cosas que tú no puedes tener. Las habitaciones pueden ser tanto individuales como dobles, tú no puedes escoger, te toca la que te toca, y supuestamente te toca la que mejor te va bien. Y eso es mentira, porque a mí me iba bien tener compañía, tanto por mi antisociabilidad como por mis problemas. Y nunca tuve compañía, o sea, he estado como dos o tres veces ingresada, y solamente tuve compañía la última vez que me ingresé, y al final de mi ingreso, tuve de trasladarme a otro lado. Yo siempre he estado en habitaciones dobles, pero nunca me han metido una persona ahí conmigo. Es como, ¿por qué esta ignorancia? O sea, entraba gente nueva, y nadie, nadie le tocaba estar conmigo. Yo estaba sola, estaba en una habitación doble sola. Me acuerdo de que mis padres trajeron un montón de cosas y estaban descartando lo que no se podía tener y lo que se podía tener. Podías tener cualquier tipo de prenda de algodón, camiseta, pero no podías tener nada de cordones, nada de lentejuelas, nada de diamantes, de cachuelas, de plástico, cosas así, pues no. Si tenías una sudadera que te querías quedar y tenía cordones, se quitaban los cordones. Los zapatos, no podías llevar zapatos de plataforma, quitaban los cordones. Entonces, para sustituir los cordones, en mi primer ingreso no existía el esparadrapo, ya luego en el tercero sí que te podías poner un esparadrapo, o gasas, que yo en el principio pues llevaba gasas, o nada. Yo elegí que sí me podían poner gasas para sustituir los cordones. Tampoco de cristal, obviamente. Lo único que podías entrar eran libros y libretas, y si querías escribir, tenías que pedir los lápices a central, o sea, dónde estaban los enfermeros, y un poco rato, porque no podías estar mucho con lápices, ni con bolis. Y cuando los tenías, te dejaban solo en la habitación, pero estaban pendientes de ti en la cámara de la habitación. Podías tener también juegos de mesa, pero de cartón, no podías tener la caja, ni podías tener cojas de metal, ni nada, tenía que ser, normalmente eran cartas, pues la baraja española, o el noble, cosas así. Pero si no tenías compañero de habitación, ¿con quién vas a jugar solo? Pues obviamente no. También tenías los jabones, y los geles, los cepillos, los cepillos de diente, pasta de dientes, pero todo eso estaba guardado en el armario. No podías tener teléfono, no podías tener nada tecnológico, ni teléfono, ni ordenador, ni tablet, absolutamente nada tecnológico. Todo lo que te dejaban entrar, te lo guardaban en un armario, una cama. No hay nada más. O sea, hay un armario empotrado, que si lo quieres abrir, vienen los enfermeros a abrirtelo, y tú coges lo que necesitas. Y luego está el lavabo, que el lavabo también está cerrado, y también te lo abren si quieren. Luego había como un panel, donde habían diferentes botones, había uno verde, un amarillo, y uno rojo. No sé qué era el amarillo y el verde, solo sé que era el rojo, que era cuando tenías una emergencia, pues pulsabas que no iba, porque yo me acuerdo que tuve un ataque de ansiedad muy heavy, muy heavy, pues y estaba pulsando, 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 porque no me podía levantar ni yo sola, o sea, me arrastré para ir al botón, y no vinieron, y me tuve que tranquilizar yo sola, después de un buen rato de pasarlo mal, pero deberían haber venido. Y también estás vigilada por una cámara. La puerta es una puerta de las que se pueden abrir tanto, si empujas para afuera, como si empujas para adentro, y nunca está cerrada con llave, nunca, nunca, a no ser que te portes mal, y te tengan que cerrar la habitación, te atén. Vamos a empezar con la rutina, creo que te levantaban a las 7 de la mañana, o 8 de la mañana, no me acuerdo muy bien, o 7 o 8, te tenías que duchar, tenías que vestirte, y todo el rollo. Te venían, te levantaban, si tenías que tomarte una pastilla, te la tomas, obviamente si por la noche, al mediodía, a la tarde, cuando te tengas que tomar la pastilla, te la dan, y siempre tienes que enseñar la boca, tienes que ajé ajé, y enseñar todo lo de la boca, para que comprueben de que no te la estás guardando. Entonces te abren los armarios, y te abren el baño, o coges las cosas que necesitas para el baño, yo te recomendaría que no estuvieras más de 5 minutos en la ducha, máximo me pasaba 10 minutos cuando me tenía que duchar el pelo, porque es que es imposible duchar 5 minutos el pelo, con suavizante, jabón, todo, porque a los 5 minutos, o incluso menos, si eres nueva, menos, si ya más o menos tienen confianza en ti, pues te van dejando 5 minutos y tal, te van abriendo la puerta, te van diciendo, estás bien, ¿qué haces? ¿por qué estás tardando tanto? El baño era un baño posamplio, donde había el váter, la pica, el espejo, que era de plástico, o sea, no podías romperlo, y la ducha, o sea, era todo junto, no había un apartado de ducha, un apartado de váter, ¿sabes? O sea, era como todo en una planta, y no había separador de nada. Tú ahí ya elegías si te llevabas la ropa, cremas y tal, para que no te vieran, pero quieras o no, te van a ver enfermeros y enfermeras, porque te abre la puerta quien te toca, cuando ven que tardas mucho, entonces pues yo me cogía mis jabones y mis geles, me duchaba, salía, o sea, salía con el tanga o con la braga, y ya me ponía mis cremas, y ya me vestía, me daba igual que me vieran, porque quieras o no, te van a ver. Pues te ponías tus cosas, te venían, te cerraban el armario, el lavabo, y si te querías secar el pelo, ellos te dejaban, pues un secador, donde, para que os hagáis una idea, pues esta puerta, pues el marco de la puerta por fuera, ahí está el enchufe, donde podías enchufar, o sea, no te podías mirar el espejo, tenías que hacerlo todo al tuntún, porque no llegaba para entrar dentro de la habitación, y si tenías, pues algún desodorante, tanto que sea de lata o de cristal, pues lo tenían en central, y tú tenías que ir a pedirlo, igual que las colonias, si te querías echar colonia, pues esta en central, y tú te lo tenías que poner, y lo tenías que pedir, y te lo ponías, y ibas a hacer fila, para ir a la planta de arriba, cuando todos estaban en la fila, pues hacían repaso de habitaciones, de nombres, y íbamos para arriba, y para que os hagáis una idea, es un sitio bastante grande, tú sales, y en la parte de la izquierda, o sea, justo cuando entras por la puerta, que era para hacer los deberes y tal, pero yo como estaba en verano, había muy pocas actividades, y muy pocas cosas que se podían hacer, porque las cosas que se hacían normalmente de terapia, pues no las hacían en verano, porque la gente estaba en vacaciones, ya en mi otro ingreso, pues ya hice más cosas, ya era en un momento donde había escuela, no era verano, luego seguías recto, y había lavabos, que estaban cerrados los lavabos también, seguías recto, y había una aula, en donde se hacían las actividades de música, y todo de tocar instrumentos, y cosas así, grababas a la derecha, y había una puerta, que era cuando te daban algún brote, o algo heavy, pues te metían ahí dentro con llave, y era una sala amarilla, se llamaba la sala amarilla, que era todo con espuma, por si te dabas puñetazos, cabezazos, o cosas así, pues que no te hicieras daño, más recto, sigues, hay una puerta, donde hay normalmente un psicólogo de planta, o donde haces las terapias, y va un psicólogo, pues luego sigues recto, y hay dos apartados, o sea, hasta la derecha, que es donde está el comedor, donde normalmente se hacían la mayoría de actividades, donde comías, donde desayunabas, merendabas, cenabas, etcétera, 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 y donde podías estar en visitas, y luego a la izquierda, que era donde podías estar en visitas, donde la gente con conducta alimentaria comía, a veces, porque dependiendo de cuánta gente había, pues nos juntábamos en diferentes mesas, pero en el comedor, y si no se iban allí, y la sala de televisión, porque había veces que mirábamos, pues películas, pero muy pocas veces, y donde algunas, muy pocas actividades se hacían, sigues recto, y había una sala, donde obviamente, todos los enfermeros a la vez no estaban, había, normalmente habían cuatro enfermeros, o tres, como muy mínimo, o cinco, como máximo, entonces, pues si todos estábamos en el comedor, pues había, pues dos enfermeros en el comedor, y todos los demás estaban en la pantalla, es como la central de abajo, pues arriba, y donde te daban una pastilla, si la necesitabas, etcétera, 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 y luego seguías recto, y era, pues un espacio, donde habían sillas y mesas, para cuando habían visitas, y pues un espacio libre por ahí, y luego sigues recto, y había una puerta de cristal, que era para salir como en la mini terraza, era un sitio donde habían las pelotas, las pelotas de básquet o de fútbol, donde podías jugar a pelotas, y había una canasta, y podías tomar el aire, y todo era, estaba vallado, era como si fuera una cárcel, tú lo veías, pero entre barrotes, por decir una manera, obviamente todas las salas están cerradas, y tú solamente tenías permiso de solicitar abrir, si era baño, o era la terraza, subíamos de prepararnos de por la mañana. Espero que os haya gustado, si os ha gustado, darle un super mega like, suscribiros aquí abajo, no os gusta nada, pasarlo a vuestros contactos, activar la campanita, y seguirme en todas mis redes sociales. No os olvidéis de decirme en los comentarios, si queréis la segunda parte, mi historia, experiencia en el otro centro. Muchos, 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 muchos besos, y hasta el próximo vídeo. Adiós. Muy ciega de todo. Muy ciega de todo. Yo creo que la alargó porque le daba cosita a dejarme. Interrupción. Yo y Pato nos llevábamos bien fuera de la relación de esta y él, y nuestra relación también. Y antes de ir a su casa quedábamos los dos juntos. Y fumaban. A mí me decían que no. Pato a mí me decía cosas muy feas sobre ella, que estabas a los cojones, cuanto más, y yo pues, yo aprovechaba para ir tirando mis fichas, ¿no? Ah, sí, tío, es que te entiendo, debes estar súper cansado. ¡Pato, mira!